En el Monte Calfa Yo estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Mas yo amo esa cruz No murió mi Jesús Por salvar al más vil pecador En la luz de Jesús Yo su sangre vertió Hermosura Contempló sin par Pues en ella cruzante La muerte venció Y mi ser puede santificar Hoy yo siempre amaré Esa cruz En sus rumcos Mi gloria será Y algún día En vez de una cruz Mi coroa Mi coroa Me dará Hoy yo siempre amaré Esa cruz Jesús En sus rumcos Mi gloria será Será Y algún día En vez de una cruz Mi corona Mi corona Me dará Esa cruz Esa cruz Esa cruz Esa cruz En la cruz Esa cruz Esa cruz Esa cruz Esa cruz En la cruz fuiste mi dolor Tu sangre me compró como el de mi darío En la cruz fuiste mi dolor Tu sangre me compró como el de mi darío Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús Para mí tiene suma atracción Pues en ella llevo el Cordero de Dios De mi alma la condenación Hoy yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Oh